Buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia a esta sesión inaugural del XXIII Simposio Nacional de Vías y Obras de la Administración Local, conocido por su acrónimo Biodeal. Señora consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, señor presidente del Cabildo Insular de Tenerife, señor alcalde presidente del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, señoras y señores, permítanme que comience esta intervención con una cita de la página web que la Asociación Española de la Carretera ha creado para dar a conocer este congreso. Se trata de una frase pronunciada por un escritor norteamericano de mediados del siglo XX, que fue muy contestado por la crítica literaria de su época, debido a su estilo provocativo y rebelde, que contrastaba con la rígida sociedad y los valores en blanco y negro de aquellos años. Decía Henry Miller, nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Miller, por tanto, concebía el viaje como una transición hacia el progreso y el bienestar, como una revolución que conduce a un mundo distinto. No me cabe ninguna duda de que en la elección de esta cita para ilustrar conceptualmente la nueva edición de nuestro querido y veterano Biodeal, no se ha pasado por alto el pensamiento de este escritor, porque es la suya una visión que encaja a la perfección con las nuevas bases conceptuales que empezamos a poner en valor en el seno de nuestra Asociación Española de la Carretera. Y son esas nuevas bases las que me llevan a la reflexión que quiero compartir con ustedes. Verán, la Asociación Española de la Carretera acumula una larga trayectoria, a punto ya de cumplir 70 años de vida, se dice pronto. Su papel fue decisivo durante las décadas en las que España iniciaba la modernización de su red de infraestructuras diarias, tanto las de alta capacidad como las de la densa red convencional. En ese doble rol de impulsora de las grandes y modernas vías y defensora de las que conectan los más de 8.000 municipios con que cuenta nuestro país, la Asociación Española de la Carretera ha encontrado su razón de ser todos estos años. Pero hoy estamos ante un nuevo escenario en el que predomina una red madura, con estándares de servicio a la vanguardia europea y con nuevas necesidades derivadas precisamente de nuevas formas de ver las cosas. Un escenario en el que la Asociación ha iniciado un proceso de búsqueda de su espacio. Un viaje con el que no se propone llegar a ser, sino seguir siendo, en íntima relación con los nuevos rumbos que ha de emprender el sistema de transporte por carretera. La carretera, y lo decíamos ayer, el director de Fomento me lo escuchó, es un servicio público versátil, de disponibilidad plena, 24 horas al día, 365 días al año. Un servicio que es sinónimo de uso público, carácter público y responsabilidad pública. El servicio público que atiende a más ciudadanos diariamente. Por eso, y con este planteamiento como punto de partida, creemos que ha llegado el momento de superar el concepto de planificar infraestructuras para los territorios y reemplazarlo por planificar y gestionar movilidad y logística, es decir, planificar y gestionar infraestructuras para las personas. Y en este proceso crítico, trasgresor y hasta revolucionario, las carreteras que hoy nos reúnen van a tener un claro protagonismo técnico, intelectual y político. Me refiero, claro está, a las vías locales que suman cerca de 70.000 kilómetros en nuestro país. Estas carreteras son las que acercan pueblos, las que unen culturas, las que llevan al paisaje, a los espacios naturales, a la escuela, al hospital, al mercado. Y también por las que discurre el turismo. Por ofrecerles un dato en este último aspecto que ocupa la atención principal de este biodeal, según Family Tour, que es la encuesta de movimientos turísticos de los españoles que elabora el Instituto de Turismo de España, el coche es el medio de transporte elegido por los ciudadanos en el 85% de los viajes que se realizan dentro de nuestro país para sus desplazamientos de ocio y familiares. Una estadística sin duda relevante de la que se dará cumplida cuenta, junto a otros muchos asuntos, en la vigésimo tercera edición del que es considerado el congreso más importante de cuanto se celebran en España sobre las redes viarias de ámbito local y provincial, el biodeal. La primera edición del biodeal se celebró en Torremolinos, Málaga, en 1972. Y desde 1974, año de su segunda convocatoria, la Asociación Española de la Carretera se ocupa de su organización. 44 años liderando el debate técnico nacional en este campo. En esta nueva edición, con Tenerife y el Puerto de la Cruz como escenarios de excepción, todos ustedes tienen la oportunidad de aportar su experiencia y conocimientos para contribuir a que la red local y provincial juegue un papel prioritario en el cambio hacia una planificación, como he dicho antes, viaria orientada a las personas. Todos ustedes y nosotros tenemos el deber de que así sea, de que estas carreteras ocupen el lugar que merecen en la toma de decisiones y de que sus usuarios, muchos sin duda, realicen sus desplazamientos con todas las garantías de seguridad y comodidad. No quiero concluir estas palabras sin antes dar las gracias al Gobierno de Canarias, en la persona de su consejera, y muy especialmente al Cabildo Insular de Tenerife, que han apoyado en todo momento y con el máximo entusiasmo este retorno del biodeal. Mi gratitud también al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, alcalde, por la hospitalidad y la calvorosa acogida. Agradecimiento, por supuesto, a patrocinadores, colaboradores y expositores, sin cuyas aportaciones no sería posible esta reunión, gracias por vuestro esfuerzo. No puedo dejar de mencionar también a la coordinadora técnica, Ofelia Manjón Cabeza, directora insular de carreteras y paisaje del Cabildo Insular de Tenerife. Qué bonito, y paisaje, que ha preparado un magnífico programa del más alto nivel. Ni tampoco puedo olvidar agradecer el trabajo realizado una vez más al Comité Permanente del Biodeal, cuyos miembros participan altruísticamente, edición tras edición, en todo el proceso de organización del Congreso arduo y complejo, créanme. A nuestro delegado territorial en el archipiélago, Ángel García Gris, por todo el apoyo y colaboración prestados. Y, por supuesto, gracias a ustedes por participar en una reflexión que, a buen seguro, contribuirá a mejorar la red diaria local, esa red cuya gestión ha de estar a la altura de su papel social y económico. Muchas gracias. Y me van a permitir una licencia, que es que en este capítulo de agradecimientos, como ya he dicho, no puedo olvidarme de una persona que, si bien en este caso no ha tenido una participación directa en la organización del Congreso que nos reúne, sí ha jugado un papel importantísimo para la Asociación Española de la Carretera durante más de veinte años de cooperación incondicional. Dos décadas en las que ha llevado el nombre y el espíritu asociativo que la AEC encarna, no solo por todo el archipiélago canario, sino por el resto de España. ¿Cómo no mencionar y agradecer todo lo que don José Suárez Mejías ha hecho por esta asociación? Querido Pepe, ¿dónde estás? Querido Pepe, siempre inasequible al desaliento, ¿cómo no darte públicamente las gracias por tantas horas de dedicación robadas a tu parcela personal? Por tantas horas de dedicación también y tantas ideas y aportaciones, por tan magnífico trabajo como delegado territorial de la Asociación Española de la Carretera en Canarias durante las dos últimas décadas, ni más ni menos. Y me honro en nombre de toda la Asociación Española de la Carretera hoy, aquí en tu tierra y con el permiso de las autoridades, pues darte este pequeño y modesto símbolo de nuestra gratitud, la mía y la del director general y de todo el equipo de la AEC. Me gustaría que te acercaras y te pudiera dar un abrazo. Es para nosotros una gran satisfacción en el Puerto de la Cruz darle nuestra más calurosa bienvenida a nuestro municipio. Una satisfacción y un honor que tiene evidentemente por consiguiente la obligación de darle el agradecimiento correspondiente. Y este agradecimiento, por supuesto, para el gobierno y muy particularmente para la Asociación Española de la Carretera y para el Cabildo, que una vez más se ha fijado en el Puerto de la Cruz para ser sede de un evento de tanta relevancia como este. Permítanme que en este caso particularice el agradecimiento en la consejera insular de carreteras, Ofelia Manjón. Bueno, es para nosotros una materia muy importante. No es para nosotros, para nuestro municipio, las carreteras y las vías un mero elemento de vertebración social. Para un municipio turístico como el nuestro, las carreteras constituyen un verdadero elemento económico. Gracias a ellas llegan a nuestra ciudad, a nuestra ciudad turística, miles de turistas durante todo el año. Y eso nos permite dar forma a nuestro principal modelo de negocio, a nuestro principal medio de vida y de economía en el municipio. Por lo tanto, son para nosotros un objeto de cuidado y, por supuesto, de observación. Además, da también soporte a otro subsector esencial en nuestra economía, como es el de las casas de coches de alquiler, de las rentacares, que también demandan mucho y consumen mucho, por otra parte, nuestras vías y carreteras. Además, el momento en el que surge este simposio creo que es realmente apasionante, con un trasfondo donde, por un lado, nos encontramos en un momento donde las administraciones públicas, después de pasar unos años realmente complicados, que les voy a contar a ustedes con la crisis económica, empezamos otra vez de nuevo a apuntar a nuevas capacidades de inversión para mejorar vías, para incluso planificarlas o concluirlas, aquellas que se quedaron pendientes por motivos económicos. Y luego también, en el caso concreto, del público objetivo que tiene este simposio, que no son otros que representantes de diputaciones y también de consejos insulares y cabildos, pues con un trasfondo político donde la posición política de las diputaciones, su definición o su redefinición, mejor dicho, está siendo también un objeto notable de debate público. Creo que por todo ello nos encontramos en un momento donde parece especialmente oportuno celebrar este simposio y yo, insisto, agradezco muchísimo que se haya elegido nuestra ciudad para ser sede del mismo. Simplemente concluir estas breves palabras deseando que sea un simposio de provecho, que sus conclusiones nos permitan también poder buscar alternativas y soluciones más prácticas y más económicas para los problemas que tenemos. Les pido que disfruten de nuestro municipio estos días de estancia y, sobre todo, que no miren mucho el estado de algunas de nuestras vías o, si al final lo tienen que hacer, que lo hagan con alguna solución también de paso que nos permita poder mejorar el firme y el aspecto de las mismas para dar un mejor servicio. Es obvio decir que esto no sería posible sin el trabajo de muchos. Y, en primer lugar, tengo que dar las gracias a la Asociación Española de la Carretera por elegir la isla para celebrar este simposio, la 23ª edición, que refleja el compromiso de la Asociación Española por todas las carreteras, no solo las que están en el ámbito peninsular, sino también aquellas que circulan en el ámbito de la isla. También a la comunidad autónoma, al Gobierno de Canarias, no solo por la presencia de la consejera hoy aquí, sino también por la ayuda que nos han prestado para el desarrollo de este simposio. Y después también, permítanmelo hacer una mención especial a Ofelia, que es no solo la que ha coordinado, sino también la que nos ha servido, Juan, como gancho para traer este simposio hoy aquí al puerto, además, al puerto de la Cruz. Y agradezco también la colaboración que hemos tenido del Ayuntamiento para que se pueda desarrollar este evento, junto a otros que estamos haciendo también aquí, no en carreteras, pero también en el movimiento, porque estamos en estas semanas con el Tenerife Walking Festival, que no utiliza las vías, pero también supone hablar de movilidad y hablar del disfrute también de la isla desde otro punto de vista. Gracias a la patronal, que también está aquí con nosotros, la de las empresas de la construcción, y un especial saludo a don José Suárez Mejías, que durante tantos años ha llevado la bandera de esta asociación aquí en Canarias, y que también tiene un recorrido como empresario muy relevante en las islas. Bueno, culminado el capítulo de agradecimientos, no me quiero olvidar también de los patrocinadores en general, pero sí quería señalar dos cuestiones que yo creo que son relevantes para nosotros y que quiero que ustedes también se lo lleven como mensaje. El primero de ellos, yo creo que ya se insistió ayer en el contacto previo con los gestores de Diputaciones Concel y Cabildo, es la particularidad que tienen las vías insulares o la red insular en Canarias, y en particular en Tenerife, porque es la que mejor conozco. Y esos factores vienen vinculados a la dispersión de la población, que hace que la carretera sea un elemento que conecta a una población que está geográficamente muy dispersa, un nivel de motorización que tenemos en la isla muy, muy elevado, muy superior a, desde luego, el de la península, y también muy elevado en relación con cualquier país de nuestro entorno, y después también una red muy extensa, que es fruto, yo creo que de ambos factores, el tener una población muy dispersa que necesita conectarse a través de una infraestructura como es la viaria, y un uso muy elevado de la motorización. Eso junto a otros factores, las propias características del suelo, la pendiente de la isla, hace que los costes de ejecución y mantenimiento de esas vías sean muy elevados. Y por tanto, con necesidades financieras que, como saben, asumimos de manera aislada, porque somos un territorio aislado, la comunidad autónoma y los cabildos. Es un elemento importante a la hora de tener en cuenta la posición que Canarias manifiesta siempre, y las islas también, en el Estado. Y se los digo a ustedes porque son ustedes un lobby importante a la hora de plantear qué necesidades tiene la carretera, que nosotros compartimos, pero cuando piensen en qué necesidades tiene la carretera, piensen también en qué necesidades adicionales tiene la carretera de las islas, porque son importantes y necesitamos también el apoyo de ustedes para que podamos conseguir esos objetivos. Nosotros, por nuestro lado, hemos pasado, como casi todos ustedes y casi todas las administraciones, una etapa muy complicada desde el punto de vista económico, que nos ha hecho reducir la inversión en los últimos años para priorizar sobre el mantenimiento de una red social, de una red que nos permita sostener a la población, no a la carretera, pero sí a la población. Pero ahora sí tenemos una cierta capacidad inversora, que estamos ampliando este año respecto al año anterior y de manera progresiva respecto también al año 2014, de manera que tenemos una capacidad inversora importante que vamos a dedicar, en una parte de ella, a la mejora de nuestra red viaria, del orden de entre 30 y 35 millones de euros al año, que es una inversión relevante para la red nuestra y que se va a concentrar en muchos aspectos, pero sobre todo yo destacaría el que ha señalado Juan como un elemento, que la carretera como un elemento estructural, que no solo es una pieza logística para garantizar la movilidad de los ciudadanos, sino que también es una infraestructura que da soporte a muchos otros usos y servicios. Cuando pensamos en la carretera, no solo tenemos que pensar en el uso del automóvil, el uso estrictamente viario, sino que también hay otros usos como el propio peatonal o el residencial que tenemos que garantizar. Y eso además adicionado a que es una infraestructura que puede soportar otras infraestructuras. Ahora estamos en un proceso, todas las administraciones, y yo creo que el sector privado en parte sí, con eso que se llama la asmartización, es decir, el hacer que el territorio sea inteligente. Y eso es una cuestión que está vinculada a los servicios, pero también vinculada a las infraestructuras. Y la carretera puede dar una aportación importante a esa asmartización, no solo desde el punto de vista de la propia uso ordinaria y tradicional, sino como un soporte a otra infraestructura en materia de transmisión de datos y de obtención de datos. La sensorización, la conexión a través de redes de fibra soportadas en la carretera, es un elemento muy importante. Y ahí queremos nosotros trabajar también muchísimo en los próximos años. Bueno, al final la carretera termina siendo un elemento principal de nuestra vida diaria, de nuestro uso tradicional y también de nuestro paisaje. Por eso se extrañaba, Juan, de esa vinculación entre paisaje y carretera, pero aquí lo tenemos claro, porque además, como se ve perfectamente en esta preciosa ciudad, somos también una isla turística y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Muchísimas gracias hoy por estar aquí y espero que pasen una buena jornada. Termino agradeciendo además a la organización que haya podido modificar un poquito la agenda del día de hoy para permitirme estar, dado que vengo de Madrid, en la inauguración de hoy. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer la oportunidad de poder participar en esta inauguración de este simposio, de esta jornada, fundamentalmente porque además para mí es un placer ver el numeroso grupo de participantes y lo variado. Es decir, tenemos desde cargos públicos, que además conozco por el trato a diario como Ofelia y Becerra, a los empresarios de todo tipo de organizaciones, que además están relacionadas directamente con la ejecución y mantenimiento de nuestras carreteras. Cómo no, también a todos los profesionales del área, de todas las islas, me consta, y como majorera que soy, he observado que incluso desde Fuerteventura ha venido un nutrido grupo. Es para mí, desde luego, un placer participar en esta jornada. También para mí ha sido un honor conocer al presidente de la asociación porque además, tras la conversación que hemos mantenido, me he dado cuenta que conoce muchísimo nuestra realidad, participó en nuestra historia, en historia que yo continúo además con el tema de la financiación de las carreteras de interés regional. Y desde luego es también un gusto empezar a incluir dentro del término de las carreteras cuestiones tales como la sensibilidad al paisaje, es decir, que no solo son una infraestructura vista desde el mundo fría de la técnica, sino que además influyen, como bien dijo con la frase al inicio de su presentación, respecto a que al final forman parte de cómo concebimos nuestro paisaje, nuestro día a día, nuestro paisaje como turistas y nuestro paisaje como a veces sufridores incluso de algunos atascos que nos impiden llegar a tiempo a nuestros puestos de trabajo o por lo menos que lo hacen un pelín más insoportable. Es aquí donde desde luego asumimos un gran reto y en esto desde luego tiene el Gobierno de Canarias toda la comprensión con las administraciones insulares y locales. Tenemos problemas de movilidad, a nadie se le esconde. En las islas más pobladas son distintos que en el resto de islas. Es verdad que tenemos que hablar de una movilidad además sostenible. Me consta que el Cabildo de Tenerife, entre otros, está buscando alternativas para que al final nuestra movilidad no solo sea de llegar a nuestro puesto de trabajo, sino que sea muchísimo en menor tiempo y de una forma más eficaz y sosteniblemente, sobre todo en la parte de medioambiente, muchísimo más ambiciosa. Por lo tanto, desde luego pueden contar con nosotros. Desde la Dirección General de Transportes estamos haciendo también en coordinación con los Cabildos una gran labor en este sentido. Y desde luego que para mí, como no puede ser de otra manera, consigo efectivamente las carreteras como un servicio público, el más usado por todos en nuestro día a día, aunque no se vea de esa manera, al final es cierto, es de esta manera. Y en especial interés, pues evidentemente tienen las carreteras de interés local. Es decir, es verdad que nuestra competencia como Gobierno regional son aquellas grandes carreteras que al final dan acceso y accesibilidad a través de las carreteras de interés insular y local a las poblaciones más cercanas y más retiradas de las capitales. Y por eso, de luego, creo que es interesantísimo el debate que tienen hoy entre manos. Y sobre todo, yo creo que aportar las soluciones, como bien dijo el alcalde, de cara a que incluso podamos ser más novedosos, como no. Yo creo que no todo está escrito. Yo creo que a través de que los profesionales participen podemos llegar a soluciones incluso imaginativas, incluso también con sumar la inteligencia al grado de Limas de Magí, de distintas cuestiones, que las carreteras tradicionalmente han sido vistas más como únicas y exclusivamente una obra pública, pura y dura, y no lo son. Yo creo que Tenerife, además de algún problema de movilidad, también tiene una serie de virtudes importantísimas. Tenerife, tiene unas carreteras, algunas de ellas, las últimas, que han respetado el paisaje de forma admirable. Lo digo sobre todo por ICO del Tanque, que realmente cualquier persona que haga ese recorrido aprecia la sensibilidad que se ha tenido en esta carretera para integrar el paisaje en las mismas. Y tiene carreteras de interés local. Las disfruté cuando estuve la última vez con la familia, justo además en Puerto de la Cruz, además en este hotel, además, de hecho, y pude disfrutar de las carreteras de interior y lo que contribuyen a la percepción del turista en el paisaje. Por lo tanto, no puedo más que reiterar el agradecimiento y que efectivamente se repita en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.